¿Qué es el periodo de la Comisión Fiscal de Ese Centro? Daniel, ¿ya se llegó al límite o al mínimo, mejor dicho, para que se puedan efectuar las elecciones o todavía está faltando? Todavía está faltando, digo, hay gente interesada, hay inscritos, pero el número todavía no da, debemos recordar que en esta ocasión ya estamos aplicando lo que es la reforma del reglamento, son 16 personas inscritas como mínimo y bueno, tenemos que manejarnos en ese número y bueno, si pasa obviamente que mejor. Hay más posibilidad de elegir al vecino. Entonces, con menos de eso, sin duda que no podemos hacer las elecciones. Vamos a repasar la zona de influencia del centro barrio, así los vecinos interesados se pueden acercar al mismo. Bien, la zona de influencia es de Juan Artigas hasta la ruta 5, después del barrio Los Molles y parte de Villanueva, de la escuela hacia lo que es, digamos, la zona de abajo. Bueno, son la gente que estarían en el radio que le corresponde a ese centro, ¿verdad? Bien, la documentación, repasala, Daniel. Bueno, los requisitos son ser mayores de 18 años, tener más de 6 meses de residencia en la zona, se solicita fotocopia de celo y de constancia de domicilio, que acredite que es vecino del lugar. Es lo único que se está pidiendo. Bueno, también a la hora de votar se requiere lo mismo, ¿no? O sea, no era fotocopia, sino que presentación de la certificación de que es vecino de la zona. Daniel, si se llega a alcanzar a los vecinos necesarios, ¿cuándo va a ser la elección? Sería el domingo primero, en el horario de 10 a 15 horas. Bueno, ojalá que sí que se pueda llegar al número requerido por reglamento y se hagan las elecciones. Porque es el único centro de barrio donde está ahora faltando la Comisión de Ministros de la Udra, después de todo lo demás están operativos, ¿no? Sí, están todos los demás operativos. Este centro de barrio, debemos decir, de que la comisión una vez cumplida los dos años de ejercicio y por diferentes motivos, han decidido dar un paso al costado, pero siempre en la relación con la dirección general y con promoción no ha habido ningún inconveniente. O sea que son todos temas personales, ¿verdad?